Pura contestación, me pones en bandeja, porque tu rimas para mi, son muy pendejas, pura contestación, me dices ahorita cabrón, pero tu no le contestas ni a tu pinche jefa De mi pinche jefa es que no le contesto, sabes que por esto yo le muestro, porque yo soy presento, yo muestro mucho mejor Ya viste pendejito, es normal que te me apendejes, no le contestas a tu jefa, tampoco a tu jefe, ya viste yo soy el hereje, yo soy el mejor, no hay cabrón que aquí se me asemeje Ya me asemeje, me dice el pana, este quiere bicho, quiere que haga un drama, porque me va con el estilo de mi llama, habla tu padre y no contesta de Santana No le contesto a mi padre, me dice el carnal, no le contesto a mi padre y me viene a retar, yo le contestaría a mi padre carnal, pero le contesto cuando yo estoy, mas atrás ya Ah, ah, me dice quiere contribuir, con esa madre tu me vienes a fluir, le hablas a tu padre cuando te vayas a ir, verdad, uh, Gaelín te espero aquí Te espero aquí, me dice el hijo de la chingada, y que a mi padre de nuevo yo le hago una llamada, le muestro mas huevos camarada Yo si me muero, le hablan a mi padre, pero hasta el día de mañana, uh, hasta el día de mañana por el combate, hasta el día de mañana que yo te mate Quiere que le haga este pincis tiro, ni siquiera lo maltrate, a Santana en pedazos yo te mate Ah, la juegas pendequito, tu rima culera, si yo le debo llegar a tu cuerpo, a tu jefa y una hielera, va a ver a ver que espera Y luego va a decir, pero el, hey, es normal que se me muera, es normal que se me muera, parece que lo contesto un sensei Mándame en la hielera con un 6, siquiera que lo parte, eso suena muy bien El Gael, ese fue, le voy a mandar en la hielera, tus piernas y sus pito, a ver si así lo repito La voy a mandar en una bolseta, muy bonito, y va a ser de las más pequeñas de las ciflo Ah, me lo dice ese Lapa, así se lo dan, dice ese de Rapa, eso estilo se merece, eso se le adoro jueces y me saludas a mi jefa Yo voy a ir a topar a tu jefa ya, y le voy a decir, ¿qué está pasando con gato? De tanto que le quise enseñar, pero este vato no quiere entender, no quiere entender, pero se quiere aprender Este pinche si no sabe que lo tiene a entender Lo único que vas a provocar al loco, se quiere cogerte también Ya, cogerte también desde luego, pero para eso yo sé defenderme, yo tengo huevos Yo soy el cabrón en ese juego, y cuando regreses a la colonia me vas a ver en el brazo con un pinche tacuaje nuevo